Música Entrenaremos hoy piernas, brazos y abdominales con ejercicios funcionales Hola, soy Inma Enrique y comenzamos trabajando haciendo un paso a la derecha, a la izquierda, zancada atrás y terminando con salto Como ves, en el recuadro de la derecha tienes el mismo ejercicio con un nivel más bajo para que tú decidas el que puedes hacer o el que debes hacer Como verás en el nivel más bajo, los pasos a la derecha y a la izquierda son más cortos y sin salto, solamente toco suelo y subo brazos Hacemos de 10 a 16 repeticiones según el nivel que tengas o la fuerza Música Continuamos con el siguiente ejercicio, debemos de tener, prestar atención en el cuello para no hacernos daño Al apoyar los brazos e intentar no encoger el cuello En este ejercicio el nivel bajo es igual, solamente que con el salto atrás no lo haríamos, solamente tocar suelo y elevar Elevando la pierna al lado implicamos también un poco la cadera para trabajar los oblicuos Música En este ejercicio haremos las mismas repeticiones que la anterior De 10 a 16 repeticiones según el nivel o la fuerza que tengas Vamos con otro ejercicio, en este indicamos un poquito más los brazos Hacemos un paso a la derecha y a la izquierda apoyándonos con las manos y la puntera de los pies Y dos flexiones que tenemos que prestar atención en que los codos no abran hacia afuera Sino que vayan hacia atrás para trabajar más triste Tienes que tener especial cuidado en no hundir la cabeza para no hacerte daño en el cuello Música En el nivel básico se hace con las rodillas apoyadas para crear menos carga en los brazos Y es más fácil de hacer Música En este otro ejercicio buscamos trabajar el cuádricep Flexionando las rodillas y haciendo fuerza con el cuádricep para estirar la pierna Si implicas las dos piernas es más cómodo que si lo haces con una sola Con una sola trabajas mucho más, necesitas mucho más fuerza En caso de notarte molestia en las rodillas deberías dejar de hacerlo para no sobrecargarla Bien, esto es todo, estos son nuestros ejercicios funcionales para hoy No olvides estirar para relajar la musculatura y no tener contracturas Haz clic para ver el siguiente vídeo de Pilates Yoga No olvides suscribirte si te gustó, comenta, comparte y espero que nos veamos en el próximo vídeo Música Música